Atención país, 15 segundos en aire, los mejores principiantes de la República Dominicana en la Grande Liga, ¡sí! ¡Wow! ¡Es verdad que esta es la Grande Liga! Lo dice el Presidente de los Tigres, pero que sonido, yo si me escucho lindo, yo si me escucho lindo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, maestro! ¡Y sa, maestro! Vamos a hacer lo que hacer aquí. Ir el hombre de la foto sexísima, el hombre de la foto sexísima, maestro, ¡exhibilo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Suscríbete! 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 Demasiado motor y tan rápido los pilotos. Ahí vamos, vamos a subir. Vamos a ir con esta camisa. Vamos, vamos, vamos. Ahí cambios. Vamos a ir con esta camisa. Esta camisa es la camisa que está viendo en el campo. machinito y quinto mecánica jefe de esperanza 9 allá machinito bien 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 y la lechona buscando a tocar el motor del estufago en el motor del estufo de palto y el motor del esmo a la suerte se cayó la lechona fue, ahora subieron así y el motor del estufago 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 cover del estufago entonces très gr чемная y el motor del estufago y el motor del estufago unệnflictifififififififififififififififififififige car transitioned Bien, ahí ya la segunda mantiene un quinto en punta. Chico, la policía. Sistema de torneos contra el rey. Regresa la vuelta. Cuatro, el maestro. Se tome la ocho. A ver, es un gran. Bien, la línea. El rey, el rey, el rey, el rey. Vamos a ver, vamos a ver. Maldicito de T-CF. El Falco ya en el T del Vatio. Se apaga el motor del Falco. Piedra, se mantiene. En punta, punta. ¡Piedra! ¡Piedra! Sétima vuelta. Sétima vuelta, repuerta carrera. Adiós, repuerta carrera. Piedra. No hay professors. Maldicito de Tlal. começar a pres królis de Tlal. Para säger a Pes地, porque venga uno sin éxito. Lo puede sostener eyebrows. Y viene retirando el pal del campo. Atención Way. Esto no se acabe. Acaba la carga, ante el siledad. ¡Vale! ¡Señor! ¡Señor! ¡Escuadalina! ¡Tien presión! ¿Quién? 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 ¿Todavía? ¡Otava puesta! ¡Aquí ella en la cuarta, respirando lo que se luga! ¡Soy un pico loco con un piloto! ¡Qué pasó! ¡Ele chiviruso de plaza! ¡Vale! 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 ¡Ata para rápido! ¡Por acá! ¡Le llegó el campo! ¡Llegó el campo! ¡Llegó el campo! ¡Atención país! ¡Atención país! Última curva Última curva maestro Última curva Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién quiere un Mementanor? Ay Por poquito Otra vuelta más Otra vuelta más No se sabe Viene el baño Con la relación A la Biblia y Gabri Por dentro el baño Bien, 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 bien Ay maestro y esa fue la principiante y la pasó la categoría vamos allá